Hola camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues se acaba de dar a conocer por parte de la Comisión Disciplinaria el castigo para Guillermo Almada por su expulsión con los tusos del Pachuca contra las Chivas y sobre todo por los insultos, porque le dijo ladrón al árbitro un par de veces. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo de Santiago Solari que invade el campo y también es expulsado? A mí me parece que los insultos, y esto es muy razonable, me parece bien que Santiago Solari haya tenido solamente un partido y que Guillermo Almada tenga dos, si es que esa es la proporción, pero lo que está mal es que finalmente la parte más débil es la del árbitro, la de la autoridad. Para mí tendrían que haber sido dos partidos para Solari y cuatro para Guillermo Almada, porque al final si siguen sobreprotegiendo a los entrenadores y debilitando la figura de la autoridad, esto pierde credibilidad y los aficionados lo palpan, lo entienden. Lo que está mal es que el reglamento sea tan laxo, que el reglamento no atienda fundamentalmente algo trascendente para el negocio, para el desarrollo del deporte. A la autoridad hay que cuidarla. Si la autoridad no está protegida, si la autoridad no es respetada, todo lo demás se puede ir desfondando poco a poco, desmoronando, y créanme que no estoy siendo exagerado. Si este grupo de directivos del fútbol mexicano sigue realmente fortaleciendo la figura del entrenador y no protegiendo la figura de los árbitros, lo que está ocurriendo es muy notable. Los entrenadores deciden absolutamente todo, desde los debuts, desde las contrataciones, y por eso tenemos un fútbol estancado. Y por el otro lado, el arbitraje mexicano y el arbitraje mundial, inmersos en una transición muy fuerte para entender el VAR, pues siguen siendo minimizados o bajados. ¿De verdad gritarle ladrón a un árbitro un par de veces amerita solamente dos partidos? O como las señales del jugador Jan Meneses cuando enseñaba la cartera, amerita que sea algo muy, muy leve, muy transitorio. Creo que hay una tremenda equivocación conceptual en cómo trabajar y construir una liga que fomente la deportividad, el juego limpio por encima de cualquier cosa, y después la promoción de oportunidades para los chavos y muchas otras cosas que hoy simplemente están en default. Creo que el reglamento tendría que cambiarse. ¿Es legal lo que está pasando con estos dos técnicos? Sí, pero es realmente muy suave. Son caricias para los técnicos. No estoy exagerando diciendo que sean seis y ocho partidos, pero uno y dos me parecen muy poca cosa. Es como un insulto para los árbitros. Es decirles, tú aguántate, tú tienes que permitir todo, y no chistes porque aquí eres lo último en la cadena alimenticia de este negocio llamado Fútbol Mexicano. ¿Qué opinan ustedes? Cambio y fuera. Un abrazo.